El día de hoy aparecieron unas mantas por arte de magia en Nuevo León, pidiéndonos el voto en contra de la reforma judicial. Y una que me llama Waldo traidor, no serás gobernador. Primero que nada, ninguna decisión en mi vida política ha estado sustentada pensando en el siguiente puesto. Yo no ofrecí salirme del pacto fiscal, yo no ofrecí que todo iba a estar bien, yo no ofrecí estar del lado de la gente para luego incumplirles. Siempre he estado del lado de la gente, estas demandas de justicia, de las personas que han sido violadas, secuestradas, está ahí, permanente, en la piel de la gente de Nuevo León. Yo, a diferencia de los demás, yo atendía víctimas del delito desde la sociedad civil. Yo sí sé lo que es sufrir con un juez, yo sí sé cómo las autoridades judiciales, simple y sencillamente, cierran los ojos a la realidad que sufren los ciudadanos. Yo sí sé lo que es que haya personas que están detenidas en los penales, que no se les dicta una resolución ni una sentencia y también sé cómo los intereses económicos prevalecen en la toma de decisiones. Hoy el tema es la justicia y voy a seguir trabajando por la justicia de Nuevo León.